Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo análisis y esta vez os voy a traer un análisis del Kevo. Sinceramente ni lo conocía. Me miré un par de vídeos porque me comentasteis que os gustaría mucho ver el contenido, bueno, más bien una partida de la analizada en el canal y como todo creador de contenido que analizo, pues dejaré el enlace a su canal en la descripción para que vosotros pues podáis chequear su contenido. Es un contenido más bien humorístico, pero bueno, el chaval pues no es malo jugando en absoluto. Vamos a ver una partida de Olaf, un jungler que ha pasado de ser godier indiscutible a no ser el mejor jungler del juego, pero que tampoco es horrible y por algo la he escogido, como siempre, ¿vale? Vamos a ver qué tal, vamos a ver un poquito contra que se enfrenta, los passings y estas cosillas. Si os gusta mucho, dadle un pedazo de like. Bueno, va a empezar por abajo, la verdad es que gankear a la top lane por experiencias como jungler, porque he jugado mucho tiempo de jungler, suele funcionar bastante, ¿vale? Al final los top laners somos un poquito monos, digo somos porque yo juego mucho de top y nos encontramos que nos tragamos todos los gankeos. Bueno, ha empezado por el blue, se va a hacer el grumpy y normalmente cuando queréis gankear rápido lo que te interesa es blue, grumpy y red, bueno ese sería el orden empezando por abajo, o red y te vas directamente para allá, para conseguir el level 3 rápido y el grumpy pensar que os cura un montón de vida. En el caso de Olaf, estar a poca vida no es demasiado peligroso, porque como ya sabéis, cuanto menos vida tiene este campeón, más rápido pega. Y de hecho un buen Olaf intenta optimizar lo que sería estar en una vida en la que no te vayas a morir, pero tampoco una vida demasiado alta para poder jungler lo más rápido posible. Eso requiere práctica, no es algo que vais a conseguir en dos partidas, pero bueno. Vamos a ver qué tal, se está haciendo un full clear. Es verdad que es muy fácil hacer tu full clear con Olaf y lo entiendo, ¿eh? Yo os digo que los jungles que suelo ver actualmente son muchos de presencia en early, de gankear y de no darle tanta importancia al farmeo como antes le damos. Bueno, vamos a ver qué tal chicos, Urgot está pusheando, eso es maravilloso. Olaf, o sea Olaf, el Boliviar ayuda por el red. Ojo esto chicos, no está mal jugado, ¿vale? Sí que es verdad que pelearte con Olaf da un poco de miedo, incluso siendo un Boliviar que rie de todo este campeón, pero pensar que esto está bastante pusheado, por lo que hay presión, y el Galio también. Así que es fácil que ellos se muevan. Y encima tanto Urgot como Galio son peligrosos, sobre todo Galio, te mete un W a todos y es muy, muy, muy asqueroso. Y ahora mismo Olaf de anti-CC no tiene nada. Vamos a ver qué tal. Pero el tío le está esperando, ¿eh? Pues nada, la ha liado ahí, tío. Tú no puedes esperarte y justo cuando el tío aparezca te empiezas a hacer el buffo, porque él aquí ve que no está el buffo y a darse de hostias. Vamos a ver qué tal. Yo tendría un poco de miedo, ¿eh? Pues nada, en tu cara. Sí, 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 lo peor es que encima se ha movido más rápido el Fid. Y no me sé yo cómo va a acabar esto. Muy buena la E de Fid. Y esto lo deberían de ganar, ¿vale? Olaf a poca vida, ya os digo que es súper, súper peligroso. El Boliviar ha metido una troleada que te cagas. Y el tío, si os fijáis, ha hecho la jungla de abajo y ha ido directamente a por él. ¡Oh! No me lo creo. ¿Se muere? ¿Pega un autólogo de doble? ¡Esh! Ha intentado tanquearle el Fid y tal, pero no es suficiente. ¡Qué pena, eh! Se la ha quedado y le ha echado un pixel, tío. Bueno, está ok. Me gusta, me gusta. Dos kills para Olaf y ponerte por delante con este campeón. Ya os digo que el Boliviar va a llorar sangre. Bueno, va para abajo, obviamente. Y vamos a ver qué pasa. Y ya pone el cangrejete directo. Me gusta, me gusta. Estos cangrejos son importantes. Olaf no es el campeón que más fácil se hace el cangrejo de este juego. Pero bueno. Cualquier champion que tenga un poco de CC se lo hace muy fácil este objetivo. No es con la FP de poco ni nada, pero bueno. Y ya veis que ha perdido mucho mana. Que obviamente... Interesa tener este objetivo, pero que lo tengáis en cuenta. Esto está guardeado, por lo que este ganqueo me parece que no va a salir demasiado bien. No he entendido muy bien la de esto. O sea... ¿Por qué tenemos a Leona súper adelantada cuando el Olaf estaba entrando y se la ha visto con ese guardián? A mí hay cosas que se me escapan un poco. ¡Ay, esa es Thresh, mi niño! ¡Qué dolor! Bueno, ok. No era un ganqueo especialmente bueno por el tema de que tenían controlada la visión y todo y la han visto. Pero se la han pilplao. También os digo que Olaf es muy bueno en 1 vs 1 o incluso en 2 vs 1. Es muy bueno haciendo objetivos. Limpia muy rápido. Es un campeón en early amenazante. Pero la verdad es que no es el campeón que mejor gankea del juego, ¿eh? No considero que sea su mayor virtud. Bueno, vamos a tirar un poco. Para adelante. Vamos a esperar a ver qué hace. Se va a farmear los dos campamentos. Boliviar está por ahí. Le está viendo, obviamente, con el cangrejo. Y Fizz no debería de tragarse este ganqueo ni flipando porque sabe dónde está. ¡Ay, va, Fizz, que te has tirado de golpe con un Olin! Boliviar ha tardado 5 años en contestar a eso. Pero bueno. Ha sido una cagada, gente, de Fizz, ¿vale? O sea, sabiendo dónde está Boliviar. Que la han visto por ahí. No tenía cagrentada. Al final ha salido bien, ¿eh? O sea, la ha sacado y no creo que se muera. Cuidado lo doble del boli. Uf. Bueno, ven, 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 ven. La ha visto él. Ha ido para allá. Perfecto. Y esto me gusta mucho, chicos. Fijaros lo que está haciendo Boliviar. Obviamente está muerto porque se la acaba de cargar. Y va a tardar en respawnear. Lo que va a hacer es junglearse todo lo de él. Y si viene, no os preocupéis. Que le va a meter la zarpa, por donde yo os diga. Muy bien, TP de Galio en la midlane. Para no perder esa wave. Y él aprovecha para llevar sus campamentos. Y encima Boliviar viene de cabeza. Yo lo que hubiese puesto aquí, si quiero hacer esto. Teniendo en cuenta de que es muy probable que él venga. Colocaría un guardián en esta zona. En este caso no puede. Porque como veis ya ha cambiado el trinket y tal. Pero si tuvieses guard lo podrías hacer. Aunque siendo sinceros. Ningún jungler competiente a estas alturas debería de tener un guardián. O sea, la cagada es la del boli con guardianes. Esto es lo más común del mundo. De hecho ya sabéis que muchos junglers de lo alto. Lo que hacen es colocar un guardián. Y después de esto no me gusta. Tienes flash. Ñam, Ñam, Ñam. Una pena. Bueno, el Urgot ha ido. Y encima rotación del Galio. Demasiado tiempo por ahí abajo supongo. A ver, imagínate que se escapa. Sería mi padre. Aquí. Mi puto padre jugando a LOL. Bueno, perfecto. A ver, estaba bien quitarle la jungla y tal. Pero hasta cierto punto. Se han calentado demasiado ahí. Yo os digo eso. Normalmente. Sobre todo cuando avanzo un poco más en la partida. Que el tío tarda en respawnear. Si te lo has cargado y sabes que hay jungla ya. Y no hay peligro. Va y se la robas. Te lo quedas tú y se lo deniegas a él. No es tan potente como antes. El tema del contra jungla. Pero bueno. Siempre ayuda. A ver qué tal. Está muy guardeado. Este es el problema de la bonding, chicos. Por mucho que la bonding sea una condición de victoria brutal. Porque si fedeas a la bonding es que prácticamente has ganado la partida. En un elo más alto. Esto se suele ver mucho. Problema es que está mucho más guardeado normalmente. Porque son dos campeones guardeando y encima el soporte. Cuando ya se compra. Bueno, cuando el ítem de soporte escala. Se transforma en los guardianes. Es muy difícil que no se enteren de tus banqueos. A veces un banqueo un poco más por línea y tal. Funciona más. Ahí está muy bien. La han visto. Pero bueno. Buena linterna de Thresh. Ultimate de él. Y va directamente a por la Vayne. Muy buena hacha, eh. Perfecto. Lo remata con la Hydra. Genial. Y una kill para el real que está muy bien. Ella tiene muchas kills. O sea, el real era a Felios. Ella tiene muchas kills. Y que las pille la Felios está genial. A ver, aquí se pueden hacer tres cosas. Ha hecho la que menos me gusta, ¿vale? Opción 1. Aprovechas que se han muerto. Que el Galio está viniendo de línea y tal. Y tiene presión en el Fizz para hacerte el dragón. Dragón infernal. Es buenísimo, gente. Y es que no hace falta ni que te ayuden. Te lo puedes hacer tú. Y en el caso de que haya problemas, puede venir tu equipo y ayudarte. Esa es la que yo hubiese hecho y me gusta. Si no, puedes pillar placas. Que tampoco estaría mal. Y teniendo en cuenta que esta torre, al fin y al cabo, no tiene resistencias adicionales como las otras. Entonces es más fácil pillar placas. Y la tercera sería lo mismo que os he comentado antes. Contra el jungler y tal. Pero a mí esta no me gusta. Aunque sepa dónde está el Boliviar. Es que te merece mucho más la pena, desde mi punto de vista. Pillarte esto que hacerte este campamento. Y arriesgarte a que te caen yendo para el otro. No creo que sea una buena elección. Pero bueno. Ah, también hay otra alternativa. Esperarte en este arbusto y cuando venga la botlane le haces una cazada múltiple. Que esa es bastante asquerosa. Pero bueno, funciona. Que es lo que importa, supongo. Pero veis, no haberse hecho ese dragón yo lo considero un poco criminal. Bueno, a ver qué tal. Ahí veis al Boliviar yendo directamente para allá. Y vamos a ver un poco lo que hace. Pero creo que os quedáis con eso, chicos. Es que es tirar un objetivo tan importante como es un dragón. Y más un dragón infernal. Muy buena la de The Fizz. Otra vez para esquivar eso. Perfecto. Me ha gustado, me ha gustado. Se han tragado ahí las rotaciones. Estoy viendo que el mayor error del equipo rival es que no se enteran de nada lo que está pasando en la partida. Ojo. Que ha escudido la de The Fizz. Muy buena linterna de Thrash. Muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Muy bien ejecutado. Y bueno. Hazte el dragón, cojones. Bueno, perfecto. Eso está hecho. Le roba la jungla. Y va a ir a Boldin que... Sin saber dónde está el Olaf. Y se intuye bastante que puede estar por abajo. Están pusheando que te cagas. Por lo que tiene pinta de que te vas a ir al garete. Muy bien. El tío tiene una puntería que no está nada mal, ¿eh? No ha fallado ni un hacha. Bueno, la de principio sí. Muy bien. Ahora sí, ¿no? A ver. Pushe esto rápido. Que está ahí la web para que no se bricee. Y el dragón. Sí, yo. Muy bien. Quita primero el pinky para que no lo pillen. Y me lo voy a saltar. Ah, no se lo va a hacer. Van a ir a invadirle al Bolivear. Interesante. Hachazo en el pecho. La verdad es que Bolivear está un poquito en la shit, ¿eh? Ahí está muerto. Tiene toda la pinta. Bueno. Peto F. Ahí va, ahí va. ¿Tienes R? Pues has troleado un montón. Bueno. Qué pena. El último auto. Y encima la rotación del Galio. Qué buen campeón es Galio, gente. Tírala ahí, tírala ahí. Ay, qué pena. Nada, troleado. Hay gente muchísimo, ¿eh? Y lo peor es que este dragón ahora se lo va a hacer el equipo azul, seguramente. Bueno, tiro para adelante. Acaba de salir. Y va para arriba. Y ese dragón está perdido. Por no hacer el Drake, gente. Yo he de confesar que la verdad también soy un poco XD cuando hablamos de hacerme objetivos a veces. Pero ahí está muy claro. Bueno, nevermind. Basis 3. Le saca farmeo. Le saca presencia. Le saca un poquito de todo al Bolivear. Menos ese objetivo. Y... Olaf, fedeado, ríete tú. Vale, se lo ha pensado dos veces. Ha estado bien, ¿eh? Porque a ver si el otro después del Drake ha vaciado y tira para arriba y te lo encuentras o algo. Y estas cosas no molan. Otra vez invade. Cómo me gusta como está jugando con el midliner ahí mano a mano. Gente, es precioso. Luego juego yo un arranque y parece que juego solo. Muy bien. ¿Me está esperando? Tío, justo te aparecía por aquí. Es que a ver, le burstea de 100 a 0 muy fácil, yo creo. El daño de Fizz. Cuando te pones un poco por delante, es ridículo. Bueno, Lord va muy bien también. Le está ganando farmeo. Ya sabéis que Orn es un campeón brutal. ¡Ay, boh! ¡Ay, boh! Adiós con el corazón. Yo pensando, bueno, ahora va el Bolivear. No sé qué. ¿Qué Bolivear anda? Ve pa' aquí. ¡Yam, yam! Me gusta, me gusta. Esta sí, la cazada, la cazada pícara. Perfecto. Nice. Bueno, Galio da igual que venga o no venga, la verdad. Muy bien. Y este objetivo asegurado. Me ha gustado esta, me ha gustado mucho, eh. Lo de quedarme aquí, ¿sabes? En plan fuera de la visión en cuanto aparezcan los dos. Hachazo en la cabeza. Muy bien, muy bien. Me ha gustado. Bueno, tiro pa'lante. Obviamente se va a hacer esto. Fizz se va a su línea. Y a ver qué tal. Y aprovecha para robarle el buffo. Vean, vean, me gusta. Además, Bolivear está yendo para abajo. También esto era más o menos fácil de intuir, ¿no? Porque creas que no. Este objetivo ya está fuera y eso. Aunque ya habiendo buffo, yo no me hubiese gustado dejarlo. Bueno, aún no habéis visto la sorpresita de esta partida. Que como os he comentado, hay cosillas. Ojo Lurgot, eh. Que me parece que te vas a sentar en la darta un poco. Ojo Lurgot, lo que le ha pegado. La madre que me parió. No tiene R, ¿verdad? Bien, bien, bien. Va el tío 2-3. Bueno, y va 2-2. Y casi se hace un Olaf en 1v1 dándole al W caminando. Madre de Dios ese campeón, tío. Bueno, tiramos un poco pa'lante. Mete Heraldo arriba. Perfecto. Esa torre cae. Recordad que Heraldo hace el daño de dos placas, ¿vale? Y aquí casi torre caída. Y rotación a medio. Yendo a buscar al Galio. Bien, bien, bien. Lo que sí que me está gustando mucho es... Es que se nota que sabe jugar el rol de la jungla. Se nota que está leyendo el juego. Y me gusta mucho que está muy activo. Y encima con mucha sinergia con el midlaner. Que esto es súper importante, chicos. Al final ya sabéis que el midlaner es el que está más cerca de todo. Y tener buena sinergia con él siendo jungler es muy importante. De hecho, mi consejo. Si vais a querer jugar con pre-made. Y sois un mid-jungler. Que os busquéis un pre-made mid. Suele funcionar mucho. Es un de los duos más típicos. Aparte del de la boldlane, obviamente. Y seguramente podré subir mucho elo con esto, ¿eh? Bueno, perfecto. Esto lo acaba... Uy, el ur... Le ha ido un pelo. O la vaquea y va para abajo. Que tiene toda la jungla disponible. Y el siguiente trick apareciendo. Perfecto. Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué tal. Se va a hacer el blue directo. Y ya está. Pensaba que iba a junglerse todo. Me gusta también eso, ¿no? Que priorices el tema del impacto en lugar del farmeo. A mí siempre me ha gustado mucho el tema del power farming en la jungla. Pero, siendo sinceros, actualmente... O juegas a gankeo puro y duro o mejor que juegues otro rol, ¿eh? Porque el tema del power farming ya después de estos cambios en... El nerfeo del oro y la experiencia de la jungla... No me gusta. Bueno. Boliviar. Del tirón, ¿tú? ¿Tienes Zonia? Luego en la salto se muró. Pensaba que no llegaba, ¿eh? Madre mía, el Fizz. El Fizz va un poco dejando el rastro con el pene de la grieta, ¿eh? Madre mía, vaya palizas se han llevado. Menudo palizón que se han llevado, colega. Bueno, Drake. Que obviamente este sí que se lo van a llevar. Pero es que él va a matarlo esto el rato, ¿eh? Se la suda a dos cojones el Drake. Uy. Ay, va ese gancho. Y le ha dado en invisible. Este hombre tiene una puntería que es impresionante. Por cierto, la Vayne... Yendo 3-4 casi le... Casi le pega una guapa, ¿eh? Buen champion, Vayne. Hasta el dragón. Por favor, que... Hasta el dragón. La madre que lo parió. Bueno, ojo. Ay. No ha sido mal gancho, ¿eh? Ha sido un gancho al Predic de la E de Galio. ¿Qué cojones estoy escuchando? ¿Qué es eso? Qué miedo. Bueno. Vamos a tirar para adelante. Están esperando a que me caen esos otros, ¿eh? O sea... Están todo el rato esperando a que pasen por aquí. Ojo. Muy buena el gancho de 3. La linterna atrás. Otra Q en el pecho. Muy buena. La verdad es que se está meando un poco en su cara, ¿eh? ¿Dónde va la leona? Un momento de que caiga el bomb plating que va a caer ya. Pimba. Vale. Perfecto. Y ha tirado para atrás para dejarle la kill al Fizz. Y la otra se ha tirado de pecho a ellos. Vamos a tirar un poco para adelante. Que aún queda lo que yo llevo esperando. Bueno. Ahí han cazado a este. Hola. Ah, pues era... Esto era lo que esperaba yo. Que no quiero que lo perdáis. No. Tira para atrás. Carajo. Muy bien. Otra vez. Pero ¿esto qué es, tío? O sea que... Perfecto. Gancho de... Nice. Muy bien. Y full DPS, tú. Encima con la ultimate le ha caído el Galio en la cara y le ha dado igual. Perfecto. Y nada. Galio pierde este 1v1 100%. Mira la escuqueda de laff, tío. Que a poca vida de laff. Y es... Y bueno. Easy peasy, supongo, ¿no? Una triple kill así... Como el que... Se farmea un minion. Genial. Y seguir esperando, tío. Por cierto, muchas veces me preguntáis así como en general, ¿eh? ¿Cómo sé que yo esto es una ranked? Aparte de que podrías buscar el perfil del chico y ver cómo ha quedado y todo. Y comprobar que efectivamente es una ranked. Simplemente con que estáis viendo una reproducción del League of Legends directo del cliente. Como es esta. Ya sabéis que es una ranked. Porque si es una partida normal o personalizada, no te deja directamente reproducirla. Necesitas que sea una partida clasificatoria. Así que ahí tenéis vuestra duda. ¿Qué es esto, tío? O sea... Ahí va. Uh, ha fallado un hacha, ¿eh, gente? Ya tocaba, tú. El tío no ha fallado ni una. O sea, de verdad. Le daba todas las hachas e invisible a la Vayne. Un máquina, ¿eh? Bueno, pues nada. La partida se ha acabado ya. Se están rindiendo, ¿eh? Es que les han pegado una paliza. Pero una paliza de estas que duelen, ¿sabes? Es decir, de las que te esperan a que va a que... A que vuelvas por aquí. Te esperan a matarte todo el rato. Se te medio cachondean. Bueno. Un poquito sacada de nepe. Y encima ahora tenía un chorro de oro en el bolsillo para comprar. Y habría venido lorado, vamos, que cualquiera lo para. A ver, ha estado muy bien. Muy divertida la partida. Me ha gustado mucho. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Que hayáis aprendido algo. Porque al final os he dicho cosillas de Olaf. Que creo que son interesantes. Y aunque no he comentado el tema de la build. Pues, bueno. Gore Drinker y build más of tanque. Podríamos decir, ¿vale? Estos ítems de medio daño, medio tanque. Para campeones de daño físico. Mastera, por ejemplo. Este tipo de objetos. Y en cuanto a las runas, conquistador. Normalmente. Y poco más, la verdad. Es un campeón que te puedes cambiar un poco las bits y todo. Pero eso suele hacer caer siempre lo mismo. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Recuerden que tenéis en la descripción el canal de Kevo. Para que lo podáis chequear. Y nos vemos próximamente. Hasta luego. Que vaya genial, chicos. Lo que os queda de día. Y que subáis muchas divisiones. Y ganéis muchas Rankeds. Jugando con un campeón como es Olaf. Que pese a que no es ya gotier indiscutible. La verdad. Es que merece mucho la pena.